Cae el telón del Festival de Cine de San Sebastián El presidente del jurado de la sección oficial del certamen vasco, Alexander Payne, dio a conocer El Galardón, el segundo que se lleva el cineasta catalán, quien en 2011 logró la concha de oro con las pasos dobles, un filme muy crítico. La cinta Entre Dos Aguas, narra la historia de Isra y Cheito, dos hermanos gitanos. Isra fue sentenciado a prisión por tráfico de drogas, y Cheito se alistó en la infantería de la marina. Cuando Isra sale de prisión y Cheito vuelve de una larga misión, regresan a la isla de San Fernando, en Cádiz, en el sur de España. El reencuentro entre ambos hermanos trae consigo los recuerdos de la violenta muerte de su padre cuando apenas eran unos niños. En 2006, la cuesta narró la historia de Isra, el niño gitano en su largometraje La leyenda del tiempo, pero en Entre Dos Aguas, Isra regresa a San Fernando para recuperar a su esposa e hijas en el lugar con la tasa de desempleo más alta de España, además de reconciliarse con su hermano. Para el presidente del jurado, la película invita al espectador a experimentar de manera especial la vida de los protagonistas. En la edición 66 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Payne anunció el premio especial del jurado para Alfa, The Right To Kill, dirigida por Brillante Mendoza. Con el trasfondo de la lucha contra las drogas en Filipinas, la cinta tiene como precedente la serie Amo, que también dirigió Mendoza, promovida por Netflix, y que aborda la polémica guerra contra las drogas del presidente filipino Rodrigo Duterte que dejó más de 7.000 muertos en el tiempo que lleva en el poder. La concha de plata mejor dirección, que fue anunciada por el director romano Constatin Popescu, fue para el argentino Benjamín Ináistad por Rojo. En Rojo, ambientado en los años 70, un hombre extraño llega a una tranquila ciudad de provincia, en un restaurante, y sin motivo aparente, comienza a agredir a Claudio, un abogado. La comunidad apoya al abogado y el extraño es expulsado. Más tarde y camino a casa, Claudio y su mujer, Susana, son interceptados por el hombre extraño, quien está determinado a cobrarse una terrible venganza. El abogado toma entonces un camino sin retorno, de muerte, secretos y silencios. El cineasta argentino Benjamín Ináistad dijo que tanto por lo que cuenta en Rojo, como por otras cosas, el mundo va algo mal. Indicó que seguramente en algunos diarios de su país se dirá que el cine argentino va bien, pero lo que es real es que el Ministerio de Cultura de Argentina fue degradado en secretaría y no voy a abundar en ello, pero la cultura es parte de la dignidad de un pueblo y la dignidad no se negocia. La cinta se llevó también el premio de mejor fotografía, lo recibió Pedro Sotero, quien dedicó el galardón a Luis Lula da Silva, a quien consideró un preso político en Brasil. Así mismo, se llevó la concha de plata al mejor actor, entregado a Darío Grandinetti, quien agradeció al jurado, al festival y a la gente de San Sebastián que nos hace sentir tanta fuerza cuando vamos caminando por las calles. Rojo es una película que habla de un momento muy especial en Argentina durante el cual se preparó lo que luego fue una tragedia para mi país y para muchas naciones de América Latina, explicó. Mi director no había nacido en esa época, pero se interesó e hizo una síntesis para recuperar o refrescar memorias, punto punto punto, esta película puede advertir sobre cualquier cosa que se pueda preparar, sobre todo en estos momentos en los que parece que la derecha y el fascismo han vuelto a crecer en el mundo, dijo. La concha de plata la mejor actriz fue para Piat Gelta, protagonista de la película noruega Blindspot, dirigida por Tuba Novotny. Blindspot se centra en las dificultades de una madre para entender la crisis de su hija adolescente, cuando la tragedia golpea a toda la familia. De un vistazo un gran cierre Chris Hemsworth desató el delirio ayer en el Festival de Cine de San Sebastián, donde presentó Bad Times at the El Royale, un thriller. Los escritos se oyeron varias calles cuando el intérprete de Sor se bajó del coche, vestido casual. ¡Suscríbete al canal!